Dices que ya me olvidaste Que no te importó dejarme con el alma desangrada Que no volverás conmigo, que soy tu peor enemigo Un mal sueño entre tu almohada Que te han visto de la mano Con el hombre al que juraste ante Dios amarlo siempre Yo no tengo más testigos que la luna y mis amigos Del amor que te profeso Pero no fue suficiente, anda y cuéntale a la gente Es mentira que te quiero Pero yo sé que en las noches En los brazos de ese hombre Vas a susurrar mi nombre Sabes bien que me quisiste Aunque insistas en negarlo Hoy tú misma te hagas daño Yo te deseo buena suerte Y que Dios ponga en tus manos La felicidad que quieres Yo no voy a arrepentirme De quererte aun que hoy me niegues Después que tanto me amas Díganme por qué es extraño Si me ven aquí llorando ¡Oh! Pero yo sé que en las noches En los brazos de ese hombre Te vas a susurrar mi nombre Sabes bien que me quisiste Aunque insistas en negarlo Hoy tú misma te hagas daño Yo te deseo buena suerte Y que Dios ponga en tus manos La felicidad que quieres Yo no voy a arrepentirme De quererte aun que hoy me niegues Después que tanto me amabas Díganme por qué es extraño Si me ven aquí llorando Por amar a una mujer Casada Yo no voy a arrepentirme 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 Voy a llorar todas las noches, ahora que te vas de mí Voy a vivir en el infierno cuando ya no estés aquí Voy a temblar de tanto miedo, voy a buscarte hasta morir Voy a rogarle a las estrellas que donde estés te vaya bien Que no haya nadie en esta tierra que te vaya a hacer sufrir Que sepan darte en otros brazos lo que soña para ti Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años y sangre la herida que me hace pedazos Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a esperar Lo que jamás encontraré Voy a contarle a todo el mundo que me amaste, que te amé Voy a esconderme del veneno de ya no volverte a ver Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Vas metida en mis sueños, mi sangre, mis ojos, en todo mi ser Mi herida mortal Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a olvidarte jamás Yo no voy a dejarte de amar Aunque pasen los días, los años y sangre la herida que me hace pedazos Yo y siga los años Yo te voy a esperar Yo te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Somos fruto de un hombre de paz De ese Dios verdadero Que estando en el cielo Te abraza como nadie más No dejes que la soledad Te haga llorar No lo hagas más Busca en tu pecho los recuerdos Más bellos Piénsalo bien Ya pasará Ese dolor Que te hace mal Levanta los ojos Hacia el cielo Es navidad Piensa en aquel Que dio todo por amor Alégrate Esta noche No dejes que la soledad Te haga llorar No lo hagas más Busca en tu pecho Los recuerdos Más bellos Piénsalo bien Piensa en tu pecho Piensa en tu pecho Piensa en tu pecho Piensa en tu pecho Que dio todo por amor Alégrate Que esta noche Es navidad Piensa en tu pecho Piensa en tu pecho Feliz Navidad